Cada fan de la serie necesita tener mucha colección de todos los juguetes y peluches que habían. O la verdad que peluches podría tener de Doki para quien no pudiera saberlo. Esto es una larga explicación para esto. Bueno, el Doki Bombero. ¿Por qué hay que decir esto? Porque ya tengo la versión iPlay y es mi turno que tenga la versión de PlaySchool para alguna de las ferias o de Facebook. Tengo que mover el número uno. Este es una larga explicación para mí, pero no para todos. Este peluche aventurero de Doki fue el que me interese del mismo que Doki habla. Así que Doki aventurero número tres. Este es el último top para que pudiera hacer este video. Bueno, este peluche de Doki. ¿Por qué me interesaría esto? Porque este tiene un con sonido y habla. Eso es lo único que me interesa para encontrarlo. Así también voy a entrarme con el Che de Doki. Así que, número cuatro. Buenas, ha sido todo por hoy. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.